Y ahora compagancito ya no le llore No, ya no quiero más mentiras y es mejor Que te vayas de mi vida por favor Aunque sé que con tu adiós morirá mi corazón Si, tú bien sabes que te quiero de verdad Me haces tanto que hoy extraño mi felicidad Para qué vivir así si no soy feliz Vete ya Y tal vez alguien en tu andar te entenderá Pero lo dudo porque no sabes amar Y yo no quiero más mi vida amarga Ya lo ves Por tus mentiras soy todo tendido Te deseo lo mejor anda, sigue tu camino Algún día entenderás que yo era tu destino Y a pesar de tus mentiras Yo seguiré viviendo feliz Música 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 Música